Es como si me hubieran pegado una puñalada a Matilde. Tiene que ser un diablo. Tiene que ser un diablo. Vamos, Simón, que no todo está perdido. No seas llorón. Pero tú quieres que te quemen el agordión. Entonces toca la misma melodía en el tono menor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tulipistó sanciona! ¡El tulipistó sanciona! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Duro! ¿Quién? ¿Está cantando? El credo al revés. ¡El tulipistó sanciona! ¡Vete a salvaría la gente! ¡El tulipistó sanciona! ¡Vete a salvaría la gente! ¡Vete a salvar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!